Y yo estoy con Mariano Blanche, fisiatra con quien vamos a hablar de esta noticia que habla de que las neuropatías diabéticas periféricas como la que mencionábamos en el informe y otro tipo de neuropatías pueden ser tratadas con un cierto tipo de sueros que vamos a conocer hoy. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a contarles a la gente entonces sobre estos sueros vamos a ver fundamentalmente los resultados que se vienen obteniendo. Sí, estos sueros los venimos utilizando hace un tiempo lo que pasó es que en este último tiempo incorporamos el ácido teóptico o ácido lipóico que es un antioxidante celular que actúa muy profundamente en las células por eso penetra en las membranas de las neuronas y se usa para mejorar las sintomatologías de lo que se llama polineuropatías en especial la diabética que es la que más se ha estudiado porque es la más frecuente de todas las neuropatías. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que sufren estos pacientes? Sí, el paciente a veces consulta por lo que nosotros llamamos parestesias que son como sensación de hormigueos o de adormecimiento también están las que llaman disestesia que ya es dolor es como un dolor quemante, como una corriente eléctrica que se sienta en las piernas lo que se llama a veces en calcetín porque el paciente lo siente en el pie hasta el tobillo y a veces sube y es como más una media larga hasta la rodilla hasta el nivel de la rodilla y en general se da en los dos miembros, en las dos piernas ¿Hay dolor también? Sí, es un dolor espontáneo que como decíamos es un dolor tipo quemante y eso hace que el paciente tenga una mala calidad de vida es un dolor que a veces lo despierta a la noche realmente es un síntoma muy incómodo y que también es muy rebelde al tratamiento Normalmente la gente se trata con cierta medicación que suele tener algunos efectos adversos, ¿no? Sí, en líneas generales, como decíamos están los antiepilépticos y algunas de las familias de los antidepresivos también que se usan para dolor neuropático como la mitriptilina, la lavapentina pero a largo plazo, bueno, estos fármacos tienen un efecto colateral entonces lo que hacemos también con el tratamiento de los sueros es ayudar a que el paciente baje un poco también la cantidad de remedios O sea que con estos sueros podemos ir reemplazando parte de toda esa medicación no en su totalidad porque este es un tratamiento complementario no absoluto, ¿cierto? Tal cual, sí En línea general el paciente queda con un remedio de base y a través del suero vamos bajando las dosis para que tengan menos toxicidad de los fármacos ¿Y qué es lo que logramos vencer? ¿El dolor? ¿La parestesia? Y el paciente empieza semanalmente a hacerse los sueros que no solamente tienen ácido teóptico también tienen vitamina C, magnesio y el ácido teóptico es el que tiene la evidencia científica realmente hay muchos trabajos científicos que hablan de la utilización de teóptico endomenoso y el paciente empieza a sentir menos síntomas a bajar el umbral del dolor a lo mejor empieza con... tiene un dolor de... nosotros llamamos del 0 al 10 un dolor de 8 y a través de la secuencia de los sueros empieza a bajar a 7, a 6, a 5 y ahí podemos ayudarle a bajar un poco también la medicación si es que es oportuno, digamos Hoy nosotros en el informe mencionamos la neuropatía diabética periférica por ser quizás la más frecuente pero hay otros tipos de neuropatías que también pueden ser tratadas vamos a mencionarlas para que aquella persona que está padeciendo alguna de ellas sepa que puede tener una alternativa de mejoría a través del suero de ácido teóptico Tal cual hay muchísimas es una lista interminable pero en la clínica hemos visto algunas neuropatías por ejemplo por intoxicaciones con metales pesados acá en la zona de Casilda venado tuerto hay gente que todavía consume agua por ejemplo que tiene arsénico o las cañerías tienen plomo y eso daña muchísimo a los nervios entonces eso por ejemplo podría ser una patología después tenemos bueno por déficit de algunos nutrientes del complejo B y bueno y hay también neuropatías por ejemplo en las pacientes que tienen han tenido una historia de alcoholismo también o sea hay varias varias causas y todas estas causas pueden ser tratadas a través de este método bueno mañana vamos a contarles a la gente donde pueden comunicarse bueno estamos en Sintesis Medical Paraguay 1444 del teléfono 955 646 608 y también nos pueden visitar en la página de Facebook ahí tienen la información y en Instagram bueno muchas gracias bueno gracias seguimos con más Televida ¡Gracias! ¡Gracias!